El dolor lumbar bien bajo, lumbosacro o de cintura es el más común que podemos sufrir, por lo menos el que más veo yo en el consultorio y los reto a que me dejen en los comentarios a ver quién nunca haya sufrido este dolor, pero no creo porque la realidad es que es la gran bisagra de nuestro cuerpo, ¿no? Para absolutamente todo nos tenemos que plegar hacia adelante, para calzarnos, vestirnos, para higienizarnos, incluso para levantar algo del piso o a alguien del piso, a veces hacemos mucha fuerza y la gran particularidad lamentablemente anatómicamente que tiene esta región es que de la columna lumbosacra emerge ni más ni menos que el nervio asiático que no es el más famoso solamente porque es el más grande del cuerpo, sino también porque nos va a generar muchísimo dolor y también otras sensaciones, muchas veces nos duele la cintura, nos recorre por la nalga, por la región posterior del muslo, por la región lateral externa de la pantorrilla hasta el pie, muchas veces sentimos dolor, ardor, podemos sentir como si nos quemara la pierna, hormigueo, una sensación eléctrica, o sea, piensen que los nervios transmiten un montón de información y en el peor de los casos, cuando el nervio está muy comprimido, podemos tener incluso arreflexia, que es falta de reflejos o disminución o pérdida de la fuerza muscular, muchas veces también tenemos lo que se llama claudicación neurogénica, que estamos caminando, hacemos dos, tres cuadras y tenemos lo que se llama el síndrome del mirador de vidrieras, que qué pasa, vamos caminando, nos vamos quedando como sin fuerzas, nos pesan las piernas, nos duele la cintura y disimulando, nos quedamos mirando una vidriera, que a lo mejor no hay nada que mirar ahí, pero lo que estamos haciendo en realidad es descansar y pasan 30, 40 segundos y ya podemos arrancar de nuevo. ¿Y por qué pasa esto? ¿Cuáles son las razones por las cuales podemos tener dolor? En este segmento, que si alguna vez se han hecho una resonancia, una tomografía o hasta incluso una radiografía, puede aparecer como L4, L5, S1, ¿no? Esos son los tres segmentos que se refieren a la cuarta vértebra lumbar, a la quinta vértebra lumbar y al sacro. Y de acá emerge el nervio asiático. ¿Y por qué acá? Bueno, a ver, primero que nada, acá entre medio de las vértebras están los discos, los discos intervertebrales, que como les explico en todos los vídeos, son unas almohadillas bien gelatinosas, compuestas en un 80% de agua. Son realmente muy blandas, pero están contenidas y sostenidas por unos anillos de fibrocartílago, que si bien son muy resistentes, se pueden deformar, generando una patología que a lo mejor la leyeron o la googlearon, que se llama protrusión o abombamiento y que va a deformar este disco y puede y suele comprimir el nervio asiático. Y también se puede romper por completo estas contenciones provocando la hernia de disco propiamente dicha, donde el material discal, el núcleo pulposo, va a perder su domicilio y seguramente va a comprimir los nervios, generalmente, como les decía, que van hacia las piernas. Para este tipo de patologías, por lo general, lo que nosotros recomendamos es hacer ozonoterapia. El ozono es un gas que está compuesto por oxígeno, no tiene medicación, por lo cual prácticamente no tiene contraindicaciones y se aplica inyectable, pero no adentro de la columna como si fuese un bloqueo radicular, no. Se aplica en los músculos para vertebrales, en toda la zona donde está la discopatía y, como es un gas, difunde por su propiedad de gas, puede difundir y penetrar y se pone en contacto con los discos y también con las vértebras, intentando que se retraiga la hernia o la protrusión y, en el mejor de los casos, que deje de comprimir los nervios y que nos baje el dolor. Ahora, otra de las patologías que podemos sufrir es artrosis y muchas veces la artrosis está asociada con la edad. Iba a decir con la gente vieja, pero queda medio mal, ¿no? Porque en realidad no es viejo, viejos son los trapos. Pero en realidad no, porque yo tengo pacientes de 30 o 40 años que también tienen artrosis porque de chicos o de jóvenes hicieron muchos trabajos físicos, sobre todo de la gente de campo o que trabajó levantando peso. Bueno, estas vértebras se fueron desgastando porque como está en el medio del cuerpo generan fuerzas contrapuestas ascendentes y descendentes, se fricciona y se desgasta las articulaciones, como les decía, de estos segmentos vertebrales y esta particularmente lo que va a tener esta artrosis es que va a generar algo que se llama osteofitos, que son como picos del oro. No sé si alguna vez lo escucharon. Los picos del oro son deformaciones, calcificaciones de las vértebras en forma de pico del oro que esas puntas pueden y suelen pinchar, lastimar, comprimir el nervio asiático y también nos va a dar dolor. Bueno, para este tipo de patologías podemos también intentar con ozonoterapia, pero sobre todo podemos realizar terapias manuales combinadas. ¿Qué es esto? Justamente, ¿no? Combinación de osteopatía, quiropraxia, praxis vertebral, reeducación postural global. Bueno, son un montón de técnicas que podemos hacer con un profesional, un kinesiólogo, kinesióloga, fisioterapeuta para mejorar la biomecánica e intentar que se libere un poco el nervio, que deje de comprimir y se pueden combinar entre sí las técnicas. Como les decía al principio, existen muchísimas posibles causas. Muchísimas. Pero les quiero nombrar las más comunes. Y también el peso, ¿no? El sobrepeso. Y cuando estoy hablando de el sobrepeso me refiero a la obesidad. Piensen que un kilo en la barriga, un kilo en la región anterior del cuerpo, equivale a 5 kilos y medio en la región posterior. Piensen, saquen la cuenta. Es terrible. ¿Y qué va a pasar? Muchas veces por el dolor no nos podemos mover. Entonces tenemos vida sedentaria, nos quedamos tirados o tiradas en la cama. Y no podemos bajar de peso porque no quemamos calorías. Pero también la angustia, el dolor, la ansiedad nos hacen que comamos y por lo general cuando picoteamos, no picoteamos comida sana. Comemos basura y esto nos intoxica, nos puede provocar lo que se llama hiperpermeabilidad intestinal, que es cuando todo el tubo digestivo funciona mal, no puede filtrar bien. Y en ese caso también nos dificulta bajar de peso porque nos va a provocar colon irritable. Bueno, hay una cantidad de combinaciones junto con el hígado que puede tener hígado graso, o sea, que podemos tener una patología que se llama hígado graso, que podemos tener cirrosis. Todo esto empieza a calar y no podemos bajar de peso y no podemos movernos. Entonces acá nos empieza a deprimir y el dolor nos termina de fulminar. Para esto, lo que yo les aconsejo es que intenten con lo que se llama PNI, Psiconeuroinmunología clínica, que es una combinación justamente de abordajes integrativos en el cual no solamente vamos a abordar lo que serían las conductas alimenticias o alimentarias sanas, a veces nos indican una dieta súper restrictiva que es imposible realizar por todas las características que les nombré antes. Entonces, con estas técnicas un poco más modernas, un poco más integrales y abarcativas, podemos mejorar paulatinamente espaciando comidas, intentando comer comida más sana, más alimentos, menos productos refinados, incluso también tratar de no superar las tres comidas diarias, tomar mucha agua. Bueno, es mucho más que esto porque también, además, sobre todo, lo que tenemos que abordar es la cuestión psicoemocional. Una persona que está con dolor y sobrepeso es una persona que está intoxicada y muchas veces la depresión que tenemos es una depresión química. Entonces, acá tenemos que entender que no es solamente el objetivo que tenemos que llegar, sino también cómo lo hacemos para no perder en el camino y no fallar. Bueno, espero que les haya servido. Sé que hay muchas más preguntas, pero esto es una guía rápida para que podamos empezar a entender por dónde ir y eventualmente cómo abordar o empezar a abordar nuestros dolores lumbares, lumbosacros y del nervio asiático. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.